Cuando Rosimar tenía 14 años, abogó para que todas las personas que al igual que ella estaban en silla de ruedas y con discapacidad pudieran disfrutar de la playa. Por eso en 1995 le escribe al entonces gobernador Pedro Rosselló y se hace realidad su sueño a través del proyecto Mar Sin Barreras. En el mar era una oportunidad para mí estar fuera de mi silla de ruedas, era una oportunidad para hacer realmente ejercicio sin impacto. Y entonces era una libertad que me daba el mar que es indiscretible y definitivamente era una necesidad continuar eso, no tan solo para mí, pero para todas las personas con diversidad funcional. Con el pasar de los años las facilidades se deterioraron y estaban prácticamente inoperantes, algo que ahora va a cambiar. Quiero que se quede en las manos del pueblo para que entonces se pueda continuar la tarea tan linda de hacer accesible la playa. Un junte colaborativo de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro se han propuesto devolverle a las personas en silla de ruedas el acceso al mar y a su derecho a disfrutar del balneario Montserrat del Luquillo. Era para arreglar el techo. Fue la organización Foundation for Puerto Rico la que dio los fondos para comprar tres sillas de rueda anfibias, flotadores, la rampa y otros materiales. Foundation for Puerto Rico con su programa de Bottom of Destination Recovery Initiative tiene un presupuesto, un punto que es para la revitalización de espacios. Nosotros llevamos alrededor de dos años trabajando por diferentes comunidades desde el oeste hasta el este. Nos mudamos a la área e identificamos lugares con potencial económico turístico que aporten al desarrollo económico del espacio o del lugar. Las facilidades serán reinauguradas el 31 de julio luego de años de abandono y aunque técnicamente las facilidades estaban abiertas, la facilidad estaba inservible, principalmente los baños. Y los baños se nos están quedando. Hace falta prácticamente transformarlos de cero. Ahora mismo como están y en las condiciones en que están no son funcionales para la población que convive con alguna discapacidad. Así que nuestro deseo es poderlos transformar y hacerlos nuevos. Así que cualquier donativo de alguna u otra manera que se comuniquen con nosotros. Mi teléfono es el 306-5655. También se puede comunicar con Foundation Puerto Rico. El proyecto es apadrinado por ser de Puerto Rico. Nada es imposible. Todo es posible si uno lucha y tiene gente hermosa, ángeles guardianes como los que han dicho presente con este proyecto de Mar Sin Barreras para ayudarte a realizar tu sueño. Desde Luquillo, Mayra Acevedo, Noticias 360.